Mi oficio de cantor es el oficio de los que tienen guitarras en el alma. Yo tengo mi taller en las entrañas y mi única herramienta es la garganta. Mi oficio de cantor es el más lindo, yo puedo hacer jardín de los desiertos. Puedo revivir algo ya muerto con solo entonar una canción. Yo canto siempre a mi pueblo porque del pueblo es mi voz. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Nadie debe creer que el cantor pertenece a un mundo extraño donde todo es escenario y fantasía. El cantor es un hombre más que anda transitando las calles y los días sufriendo el sufrimiento de su pueblo y latiendo también con su alegría. Mi oficio de cantor es tan hermoso que puedo hacer amar a los que odian. Y puedo abrir las flores en otoño con solo entonar una canción. Yo canto siempre a mi pueblo porque del pueblo es mi voz. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Si pertenezco yo al pueblo, tan solo del pueblo será mi canción. Gracias.